Regidor, buen día. ¿Cómo va marchando el Consejo de Estatal de Morena? Mira, bien, estamos ahorita trabajando la organización propia y la estructura. Agradecer a todos sus seguidores que nos siguen en esta página. Sabemos de antemano que viene un gran reto importante para nuestro partido, que es el 2024. Pero ante este nuevo contexto que tenemos en el país, de poder organizarnos como debemos, como partido político, y entender que dejamos de ser un partido de oposición a un partido en el poder y que tenemos que coadyuvar en la gobernabilidad, pero sobre todo en poder encaminar esta cuarta transformación para que llegue a buen puerto. Te lo menciono en el tema de organización. Acabamos de estar en una reunión la semana pasada en el estado de Sonora con nuestro presidente nacional del Consejo Político, el gobernador Alfonso Urazo, con el líder de nuestro partido Mario Delgado Carrillo y con los 32 dirigentes estatales y presidentes del Consejo de Estatales, en donde estamos dándole forma ya a una estructura de cara a los retos que se nos vienen. Primeramente en 2023 con el estado de México, el estado de Coahuila, pero la gran batalla que, como se le ha llamado, la del 24, para poderle dar seguimiento a esta cuarta transformación que ha venido a transformar la vida pública en nuestro país, pero sobre todo a esta gran revolución pacífica de conciencias que se está generando. Son trabajos de organización. Queremos arrancar el próximo año ya empezando a unir estas estructuras que estamos formando en nuestras colonias. Personalmente hemos estado visitando colonias ya para organizarnos en estas estructuras que vamos a generar con las bases, tocando puertas, tocando corazones, informando sobre las acciones que se vienen realizando tanto a nivel estatal como nacional, pero sobre todo una gran respuesta de la gente. La gente sabe de antemano que ha sido difícil estos años, tanto a nivel nacional, tanto como este año de un cambio verdadero aquí en nuestro estado. Recordemos que siempre las primeras veces que, por ejemplo, en Colima se dejó atrás 81 años de gobiernos neoliberales y en el que este gobierno de Morena está trabajando y reconocer a la gobernadora esa gran carácter y la actitud que ha tenido para poder ir acomodando los temas en nuestro estado. Ha sido un año complicado, más como partido, como presidente del consejo le damos todo el respaldo a cada una de las acciones que está ya realizando, porque sabemos que el gran anhelo que tiene nuestra gobernadora es poderle dejar a nuestros niños, a las futuras generaciones, un mejor estado, pero sobre todo un estado como lo anhelamos tener, como queremos hacerlo, y cuenta con todo el respaldo tanto del partido como de los ciudadanos. La gobernadora cumplió un año. ¿Cómo se ha sido este año? Ha sido, vuelvo a mencionarlo, ha sido un año complicado. El contexto es generalizado, tanto en el estado como en el país. Sin embargo, las decisiones que ha venido tomando, que de manera clara y precisa, pero sobre todo con un gran carácter y una gran valentía para poder reencauzar nuestro estado a un estado de desarrollo, a un estado de paz, pero sobre todo a un estado de gobernabilidad, que es lo que estamos trabajando. Ya en el comienzo de la Villa ya probaron lo que es el paquete fiscal, la propuesta de presupuesto de ingresos. La ley de ingresos. ¿Cómo viene? Mira, Villa de Álvarez ha sido un municipio en el que hemos estado trabajando muy de la mano. Soy presidente de la Comisión de Hacienda y mes con mes hemos trabajado en el tema de la cuenta pública, pero sobre todo tratamos de encauzar el recurso que manejamos durante este año en prioridades. Prioridades como son servicios públicos, prioridades como es el tema sobre todo de fortalecer el sistema de seguridad con el incremento de un 10% en la plantilla laboral. Y para este año, así como trabajamos en la recaudación de Predial, que es una de las fortalezas de nuestro municipio, esta expectativa que tuvimos la pudimos sacar adelante a medio año. Ya teníamos rebasada la expectativa de recaudación de Predial. Entonces eso nos permite que en esta ley de ingresos tengamos una ley de ingresos de alrededor de 630 millones de pesos. Estamos hablando que vamos también a, de una u otra manera, fortalecer más aún el tema de servicios públicos con la adquisición de más camiones recolectores de basura. Pero sobre todo queremos entrarle al tema del equipamiento urbano, de la infraestructura. Pero claro, sin descuidar los grandes retos y compromisos que tenemos, que hay que ser claro y puntual. Traemos una gran carga en tema de laudos laborales. Laudos laborales que la anterior administración no tuvo el interés, ni siquiera la cortesía de poder buscar una solución. Nos dejaron un gran problema. Los laudos laborales que han sido un lastre que traemos de administraciones anteriores, pero sobre todo la administración anterior que no puso el interés necesario para poder resolver. Nosotros somos una administración no de excusas, no de pretextos, sino de poder hacerle frente a estos requerimientos, poder cumplir estos mandatos de los tribunales en hacer y resolver el tema de los laudos laborales. Entonces, ante ese reto tan grande que enfrentamos este año, hemos podido encontrar algunos frentes que nos puedan generar la solvencia económica necesaria para resolverlos. Entonces, te menciono, este próximo año tenemos una ley de ingresos de alrededor de 630 millones. Estamos hablando de un incremento considerable. El año pasado manejamos una ley de ingresos, sin temor a equivocarme, de alrededor de 530 y algo millones de pesos. Ahora vamos a tener un incremento considerable y sobre todo que también vamos a buscar la manera de fortalecer sin dejar deuda terminando la administración, sino si vamos a nosotros a entrarle a un tema de un financiamiento, como se le puede llamar, un compromiso de las aportaciones del país, van a ser directamente a temas etiquetados como el tema de cambio de recolectores de basura y al tema de fortalecimiento en infraestructura y equipamiento urbano. ¿Mensaje genial? Bueno, pues decirle a la ciudadanía, decirle a la ciudadanía que estamos trabajando. Mira, ayer tuvimos una reunión muy importante en dos colonias como J. Bachines y Vista Volcán. Estamos trabajando en el fortalecimiento de la estructura propia de nuestro partido. El día de hoy tenemos la intención de dar un acercamiento con legisladores para poder ir organizándonos, trabajando en la estructura y en las capacidades de cada uno de los actores políticos de nuestro estado para poder fortalecer a nuestro partido, que hoy por hoy somos la primera fuerza política en nuestro estado y en nuestro país. Gracias, refiero.